Coloca un jabón en el depósito del inodoro. Presta mucha atención ya que cuando conozcas esto lo empezarás a hacer hoy mismo. Es muy común que al hacer nuestras necesidades en el baño, parte de los desechos se queden pegados en las orillas del retrete o inodoro. Esto es de mal gusto. Para comenzar, tomaremos un jabón que preferiblemente sea aromatizado. A ayuda de unas tijeras vamos a cortar una parte del extremo de la mascarilla. Ponemos el jabón dentro. Con la ayuda de la banda que cortamos, procedemos a envolver y amarrar la mascarilla. Al final, te debe de quedar de una manera parecida a esta. Luego removemos la tapa del depósito del inodoro. Al igual que el método anterior, debes amarrar la mascarilla en uno de los tubos y esperar de unos 5 o 10 minutos. Al tirar del retrete esta mezcla escurridiza, recubrirá las paredes del retrete haciendo que nada se le pegue. El jabón de olor también dará un olor aromatizado al baño, manteniéndolo limpio y...